En una cefalía total, la municipalidad en general y los empleados fueron los que fueron llevando adelante durante todo este tiempo la difícil tarea en un momento de retención que estaban haciendo sus propios compañeros llevar adelante la tarea de recaudar para poder seguir pagando sueldos y seguir haciendo que funcione la municipalidad. Hay que hacer una reestructuración en el gabinete, pero por otro lado también no nos olvidemos la situación que están atravesando los trabajadores, que es la deuda en el pago de salarios. Sí, el gobierno de los trabajadores está por supuesto con la deuda de sueldos del mes pasado, pero en algunos casos hay contratos y demás que se les está devolviendo desde junio. Así que esto es lo que hay que empezar a trabajar rápidamente porque lo que hay que ir hablando con la gente, pero hay que ir recaudando. Así que lo que pudimos hablar ayer en las pocas reuniones que tuvimos es poner en marcha todos los mecanismos para que se pueda recaudar desde los distintos lugares de la administración municipal. Y bueno, esto no es tarea fácil, es una tarea que nos va a llevar tiempo y necesitamos la comprensión de todos los sectores de la ciudadanía y de los empleados y de todo. ¿Qué se le puede decir, Araceli, al rausense que está escuchando, que ve la situación con mucho asombro, lo que está pasando, cambio del mando en la intendencia, la crisis económica, institucional? Sí, la crisis es institucional, política, económica, social. Es una crisis muy profunda. ¿Qué se le puede decir al rausense? Que lo que tenemos es ganas de trabajar y de resolverlo. La verdad es que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil tampoco conseguir gente que lo acompaña a uno porque es poco menos que una patriada, porque la situación es muy complicada.